¿Tenemos el dólar blue entonces a 12 pesos en diciembre? Bueno, la nota, lo que comentaba, era simplemente una medición de la relación entre las reservas y la base monetaria. Y si extrapolamos un cálculo muy simple, la relación que hubo en el pico de 10.45 en el 5 de mayo, nos termina dando hoy una relación de dólar de 12.60. Es decir, si tuviéramos una sensación de pánico o un momento de pánico o de burbuja especulativa con respecto al blue, podríamos perfectamente ver un dólar por encima de 12. Y lo que pasa es que tenemos muchos factores que pueden acompañar a que eso suceda. Y a mí me gusta marcar que el primero de ellos es que en diciembre estacionalmente hay un crecimiento muy importante de la base monetaria. Ha sido en los últimos tres años la regla y ha sido por encima del 12%. Ahora está dando también, de acuerdo a la cotización del blue, está dando también bien, ¿no? Cuando uno tira esa relación de dinero en la calle contra reservas del Banco Central, está dando más o menos bien la evaluación del blue. Sí, lo que pasa es que mucha gente mira eso y en realidad no hay nada que etique que tenga que ser así. No, bueno, porque no estamos en convertibilidad y no hay ninguna razón. Claro, claro. Esa sería una regla válida si nosotros tuviéramos una convertibilidad de 10 a 1. Claro. Pero todos sabemos que no la tenemos. Entonces... Estaría bueno aprovechar y hacerla, ¿no? Bueno, pero justamente el blue se termina escapando porque las expectativas de caída de reservas son bastante fáciles de calcular porque vamos a necesitar seguir importando energía, vamos a necesitar seguir pagando servicios de deuda y eso sale con reservas del Banco Central. Y con el CEPO uno se garantiza que algunos dólares no salgan, pero tiene la certeza absoluta de que... No van a entrar. Claro, de que casi no entren. Entonces es muy difícil de balancear. Miguel Ángel, Miguel Ángel, tenés, digamos, una proyección como, digamos, en base a esta curva teórica pudiste calcular el eventual dólar blue a fin de año. Una proyección de lo que pueden ser las reservas hacia 2015, digamos, si las otras condiciones permanecen como las tenemos hoy, ¿no? Te voy a ser honesto. No las hice, pero no sé hasta dónde tiene tanto sentido hacerlas porque te das una idea de la cantidad de cosas que pueden pasar solamente en seis meses. Sí, no, obviamente. La cantidad de cambios de política porque esto en algún momento... ¿Sabés por qué te lo preguntaba? Déjame quedarte la pregunta. Porque el otro día lo tuvimos aquí, no en nuestro horario, pero creo que estuvo con Pablo Huende, a Federico Sturzenegger, que es el presidente del Banco Ciudad y es candidato por el PRO ahora aquí a la ciudad, diputado. Y que fue profesor mío también, así que lo tengo. Ahí lo tenés. Bueno, Federico dijo, creo que en la charla una vez más con Pablo, el tema de las reservas, a mí no me importa, que lleguen a cero una política razonable, económica, que plante cuatro pilares de confianza, te las lleva a 20.000 millones en dos horas. Por supuesto, estoy haciendo, él mismo hizo una caricatura, pero ¿es esto posible también? Con lo cual la discusión alrededor de las reservas se vuelve relativa. A mí no me queda del todo claro, porque en realidad uno necesitaría un plan conjunto. Por lo pronto, para empezar hay que levantar esta idea absurda del cepo. El cepo es como literalmente querer tapar el sol con la mano. Todos sabemos que no se puede. Entonces, ¿qué se hace en el momento que se levanta el cepo? Bueno, uno puede tener una corrida frente al dólar y la puede tener. ¿Y qué se hace en paralelo? ¿Se consigue un financiamiento para poder hacer frente a la demanda? Porque acá lo que pasa es que... ¿Y vos lo levantarías, Miguel Ángel, así, boom, de un minuto para otro, lo levantarías? Si fuera hoy Lorenzino. Si fuera hoy Lorenzino tendría muchos problemas. Eso desde ya. Pero limitado al tema cepo, ¿lo levantarías? Eventualmente lo tendría que levantar, pero uno no lo puede levantar sin tener al mismo tiempo otras ideas que uno tenga voluntad de cambiar. ¿Se entiende? Porque con eso no hacemos nada. Hay que redefinir cuál es la política para girar dividendos. Hay que redefinir cuál es la política para que la gente pueda sacar o girar sus fondos al exterior. Lo que vas a tener inmediatamente, probablemente, es una caída grande de las reservas. Hasta que la gente se dé cuenta que, naturalmente, puede ir y venir con... Libertad. Con libertad. Pero fíjate una cosa que la gente no sé si tiene del todo claro. Cuando ponen el cepo al dólar, una de las cosas que fuerza la caída de reservas es que la gente saca sus dólares del sistema financiero. Si yo tengo dólares en plazo fijo en cualquier banco comercial, el banco está obligado a depositar una parte de ellas, muy importante, en el banco central. Correcto. Entonces, cuando el banco central, o cuando el gobierno dice, vamos a establecer un cepo cambiario, la primera reacción de muchísima gente fue, no me hagan más comentarios de nada. Los dólares que yo tengo en el banco los saco ya y después pregunto. Exactamente. Los saco y después pregunto. Como los saco y después pregunto, automáticamente caen las reservas. Entonces, esto es un gigantesco juego de credibilidad. Decir que no le importan los dólares y poner una barrera para que no salgan los dólares, bueno, es trivial. O sea, es totalmente inverosímil. Me parece hasta tan... Es igual de pavo que decir que la inflación es la oficial. No, no nos importan los dólares, pero por favor no se los lleven. Miguel Ángel, bueno, te conseguimos allí sobre el final, pero obviamente te vamos a tener seguido, seguramente aquí en Infobae TV. Te mando un abrazo grandote y gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu tiempo. Era Miguel Ángel Bolliano, es profesor de la Universidad de San Andrés. Bueno, posibilidades de proyectar el dólar blue a 12 pesos, según el cálculo, con la base de circulante en la calle a diciembre. Gracias.